Hola, hola amigos, buenos días. Me encuentro aquí en el municipio de Tepeapulco, uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo, de las ciudades más pobladas con que cuentan estas localidades, es aquí en Ciudad Sagún. Me encuentro en esta mañana fresca, visitando estas comunidades de aquí, de Tepeapulco, en el estado de Hidalgo, y como pueden ver, ahí se encuentran las montañas. Voy a seguir grabando a ver si logro concretar algunas imágenes de los conventos, de los centros históricos de este antiguo municipio, aquí en la localidad del estado de Hidalgo. Regresamos. Pues amigos, aquí me encuentro en el Hotel Constitución, aquí del centro histórico de Tepeapulco, un municipio sin duda con mucha historia. Aquí voy a compartirles lo que es los petrograbados en los últimos 10.000 años, cerro de Tres Peñas, Peña del Tecolote y San Miguel Allende, templo a Huitzilopochtli, bajo el antiguo convento de San Francisco de Asís, zona arqueológica de Chiguingo, lugar donde se calcula o registra el año con la pirámide del Tecolote Teotihuacano, 150 años antes de Cristo, Tolteca, 900 años después de Cristo, Chichimecas, 1220 después de Cristo, y los aztecas, 1350 años después de Cristo. Casa de Cortés, 1522, 1526, primer cabrero español, 1526, mesón y hospital franciscano, 1528, primera iglesia y convento de la orden franciscana en el estado de Hidalgo, 1527, 1530, estancia de Fray Bernardino de Sagún, en Teapulco del año 1558 a 1560, iniciando la historia general de las cosas de la Nueva España. Y Ciudad Sagún es uno de los primeros proyectos nacionales de la industria en México en 1952 y como patrimonio ambiental a laguna de Tecocomulco. Pues hay parte de la historia de este municipio de Tepeapulco, donde vamos a seguir grabando a ver si hay abierto o están abiertas algunas de los lugares ahí antes mencionados para llevarles un poquito de historia para todos ustedes, mis hermanos migrantes que están del otro lado, allí en de las fronteras. Volvemos. Aquí me encuentro recorriendo parte del Centro Histórico, pues hay construcciones muy antiguas. Ahí podemos ver, cruzando la calle, el edificio del Palacio Municipal, un edificio muy antiguo, muy austero, podríamos decir. Y aquí encontramos parte de lo que son las atracciones aquí en Tepeapulco, el corazón del antiplano, con la zona arqueológica Siguingo, el centro astronómico teotihuacano, pirámide del Tecolote, el lugar del calendario solar, y vemos ahí convento construido, estoy grabando ahí, monumento histórico, museo de piersas arqueológicas, y el ex convento de San Francisco de Asís. Pues como verán, hay varias atracciones que se pueden apreciar aquí en este pues antiguo municipio del estado de Hidalgo. Vamos a seguir grabando ahorita, vamos a ir a a todas estas locaciones que nos indica ahí el letrero, vemos al fondo unas montañas, ya empieza a ponerse verde la naturaleza con las lluvias que cayeron, o que están cayendo ya en esta temporada de lluvias. Regresamos. Aquí me encuentro caminando, voy rumbo al convento y a la casa de Cortés, a ver si hay oportunidad de entrar. Aquí estoy en el kiosquito de Tepeapulco en el centro histórico de este antiguo municipio que se encuentra ubicado en el estado de Hidalgo. Pues yo me encuentro aquí en el antiguo convento, en la entrada, en este lugar tranquilo donde solamente se oye el cántico de los pajaritos con viento suave. Y aquí hay un poquito de historia sobre este convento de Tepeapulco que viene siendo iglesia y convento de San Francisco de Asís. Se trata del convento más antiguo del estado de Hidalgo que fue construido en 1527 por el franciscano Fray Andrés de Olmos. Este sitio destaca en el siglo XVI como lugar de evangelización y sitio de copilación de los primeros memoriales por parte del ilustre franciscano Fray Bernardino de Sagún y sus informantes en los años de 1558 y 1560. Realmente son cosas muy destacadas en la historia general de la Nueva España. Ahí podemos ver el templo antiguo al lado se encuentra el convento y nos vemos realmente poca gente es temprano son las aproximadamente las nueve de la mañana y me dicen que ahí en la parte en la parte de enfrente se encuentra la casa de Cortés aquí la ciudad de Sagún lleva el nombre en memoria de Fray Bernardino que nace en el año 1499 y muere en 1590 su obra el códice matritense y el código florentino obtuvo el registro internacional memoria del mundo por la UNESCO iniciada dicha investigación de este convento en 1558 y 1561 con la colaboración de 12 principales ancianos informantes naturales de Tepeapulco naciendo así la moderna antropología pues vean me dicen que hay un un museo aquí vamos a ver podemos tener acceso a él vamos a cruzar la otra puerta para seguirles llevando esta información a todos aquellos que puedan ver este video regresamos aquí aquí me encuentro subiendo las escaleras vamos a ver a donde nos conducen recorriendo la historia de México aquí en el estado de Hidalgo pues como podrán ver realmente son antiquísimas estas construcciones ahí se le puede apreciar una hendidura al arco dos fracturas seguramente como consecuencia de los temblores que han pasado durante tantos años vamos a ver si tenemos acceso a lo que es el museo arqueológico donde se guardan muchos vestigios y cosas que han encontrado en la pirámide estamos entrando a un pasillo muy oscuro vamos a salir a la puerta al patio para ver que logramos grabar para todos ustedes aquí está un letrero del museo local una mirada al pasado tolteca vamos a seguir grabando vamos a pedir permiso a ver que nos dice aquí el administrador estamos aquí en el museo Bernardino San Bernardo Fray Bernardino de Zagó museo local estamos aquí con uno de los administradores que nos está tratando de explicar cuál es el recorrido aquí joven el museo consta de cuatro salas las primeras dos son una exposición temporal que tenemos de los toltecas y la influencia que tienen en el área maya en particular en Chichen Itza la tercera y la cuarta son exposiciones permanentes que pertenecen a las colecciones de aquí de la localidad y son referentes la tercera a la cultura teotihuacana también se le debe la zona arqueológica que tenemos aquí y la cuarta es una exposición mexica que también pertenece a algunas de las culturas que habitaron aquí tepeapulco ok maravilloso entonces nos permite pasar adelante solamente los molestaría con el registro en la libreta ah cómo no muchas gracias cuál es su nombre mi nombre es Alexis Esaú Escalante Ordos muchas gracias pues vamos a pasar y nos vamos a registrar aquí en este pues este templo del conocimiento de nuestros ancestros de las antigüedades y de todos los valores que se han rescatado en la pirámide aquí en esta región me voy a registrar a regreso pues ya nos registramos ya nos encontramos aquí dentro de esta pequeña sala donde hay todo tipo de festigios de nuestra cultura aquí vemos toda serie de de vasijas funerarias pectorales de concha obsidiana tallada y pulida había un comercio aquí también efectuó un intenso intercambio comercial con diferentes pueblos como lo muestra una concha labrada con un personaje jerolífico maya hallado en Tula y una ofrenda de nueve vasos de cerámica de tipos plosbate de Soconosco Soconosco y Nicoyo precedentes de la Costa Rica y Nicaragua localizados en la zona arqueológica de Tula en el año de 1991 y la economía tolteca se basaba en la agricultura el regadío del comercio a larga distancia vemos aquí todo tipo de utensilios de vasijas de coyotlatelco guerrero coyote las hijas naranjas con un color sobresaliente y los dioses que se adoraban que tocó Tlaloc Tezcatlipoca vemos estas maravillosas obras que fueron rescatadas este es un sartal de caracoles una ranita ahí el sahumador también ya ha fumado ya nuestros ancestros y en la religión sus dioses principales eran Catacoa la serpiente emplomada quien también se representaba en su advocación de lucero de la tarde etcétera 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 el culto de los dioses debió llevarse a cabo por sacerdotes en los templos y plazas ceremoniales por los grupos familiares en altares domésticos en los campos de cultivo y en los refugios rocosos decorados con pinturas rupestres por los campesinos la cultura tolteca se desarrolla en el antiplano central de México y se fundió por conquista hasta Yucatán surgió del año 650 a 1200 después de Cristo sociedades más importantes fueron Toyán Chico Titlán en el estado de Hidalgo y Chichen Itzac en Yucatán el pueblo de Tolteca los toltecas fueron un pueblo multietnico formado por los toltecas nanolocas nanolocas toltecas chichimecas y al conquistar los toltecas territorios en la penínsa de Yucatán y establecerse en Chichen Itzac hicieron grandes aportes a la población de los mayas una mirada del pasado a nuestros orígenes rebuscando la historia actualizándola y mandando estas imágenes para todos mis hermanos migrantes que se encuentren aquí y sus familias estancados en el estado de Hidalgo aquí tenemos representación de huesos cruzados esto me parece mucho al pan de muerto lápida con numerales lápida de representantes un personaje tocando un caraco ahí se escuera y ahí está lo que viene siendo las pirámides que se encuentran aproximadamente como unos 25 minutos de acá ahí está lo que podía haber sido en aquellos años palacio de los guerreros palacio quemado de Tula que maravillas miren nada más toda la historia que encierra nuestros ancestros pinturas en la barranca del diablo ubicada en Iztapantongo estado de México se encuentra una pared rocosa decorada con pinturas rupestres identificadas como toltecas algunos monumentos de adobe tenían aplanados del barro a los que también se le aplicaban cienes de colores representación de los cráneos humanos como desde aquellos años ya tenían una conexión y esa relación con la muerte como actualmente pues muchos hay una cultura que se ironiza en cuanto a la muerte porque realmente es la única compañera que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas aquí tenemos una lápida con representación de abejas personaje recostado descansando ahí y en la arquitectura pues los soltecas se produce un cambio notable en lo prehispánico de las edificaciones de masas de grandes volúmenes de materiales constructivos con poco aprovechamiento del espacio los monumentos de Tula y Chichen Itza son semejantes como ocurre en el edificio de los atlantes de Tula y el templo de los guerreros de Chichen Itza toda la historia que vinieron a sepultar los españoles en su conquista que realmente no vinieron a evangelizar sino vinieron a imponer una religión que estaba muy distante de lo que nuestros antepasados ya tenían en esa relación con el altísimo con el criador aquí se encuentra una serpiente escultura procedencia de Tepeapulco periodo proclásico cultura México esculturas procedentes de Tepeapulco infinidad de ellas interesantes sin lugar a dudas toda la historia que nos recuerda de la grandeza de nuestros antepasados y su cultura inigualable su sabiduría que fue arrebatada o fue sepultada en la conquista española ahí se aprecia parece un ajo collares de piedras adornos personales collares de cuentas de piedras verdes y otros colores de forma esférica predominantemente con perforación bicónica y algunas otras de forma cilíndrica con perforación tubular y de todas las maravillas que hay acá toda la historia que encierra nuestro México prehispánico toda la cerámica que se usaba en aquellos años estos vestigios son en la actualidad para los arqueólogos una fuente importante de información histórica y la religión mexica o azteca fue politeísta es decir creen muchos dioses que representaban las fuerzas de la naturaleza y a las actividades que realizaban de la ocupación mexica o azteca en Tepepulco se exhibe en este museo una notable representación de tu nativo dios del sol aquí en Huachiliposle dios de la guerra proveía de prisioneros para el sacrificio por otra parte tenemos a Ecal deidad del viento que prepara el camino a Tlaloc dios de la lluvia y el agua este último patrón de los campesinos al que se le ha representado con aras alrededor de sus ojos que estaban formados por dos serpientes entrelazadas quiero disculparme de que no estoy relacionado con los nombres aunque soy mexicano poblano porque realmente mi juventud mis años maduros los he vivido en Estados Unidos y ahora me estoy reencontrando con la cultura de mis antepasados la historia que nunca conocí y que ahora quiero compartirlo o compartirla con todos ustedes también tenían la industria textil aquí hay una piedra enorme con ciertos grabados muchos ídolos estatuas diosa del maíz y mantenimiento la historia del maíz está íntimamente ligada a la del hombre de Mesoamérica su aportación a la tierra constituye un factor esencial en el desarrollo de distintas sociedades su evolución es el resultado de una exitosa combinación de procesos naturales es una exitosa combinación de procesos naturales y culturales de selección es probable que sus orígenes estén en el teosinte que algunos grupos indígenas actuales identifican como la planta madre del maíz sus restos más antiguos fueron hallados en el valle de Tehuacán con una datación de siete mil años antes de Cristo su proceso de selección duró cientos de años hasta que en mil quinientos antes de Cristo obtuvieron según datos arqueológicos mazorcas similares a las que hoy conocemos actualmente existe cerca de treinta y cinco especies de maíz y como una combinación del teosinte y otra otra planta que no me viene a la mente se fundió esta fórmula para dar como resultado el maíz que sus orígenes están allá por Tehuacán allá por el municipio de Cozcatlán donde en esta fusión de dos plantas se origina la planta del maíz el maíz que viene siendo pues una de las dietas básicas del pueblo mexicano aquí encontramos parte de las pinturas de acá del museo ahí hay una pila no sé realmente qué significa pero me despido reportando y esperando que esta información les sirva a todos ustedes de parte de su amigo y servidor Carlos Orea un migrante soñador para todas las comunidades migrantes en el exterior y pues disculpándome por el mal pronunciamiento de los dioses y las deidades que tengan un excelente día todos ustedes amigas y amigos pues lo encuentro aquí en el centro de esta casona histórica que sus muros paredes guarden sin duda secretos milenarios buen día pues ya estamos saliendo del museo y ya estamos mirando la luz al final del túnel lOff u u u uy